Música Esto que te doy es mi doy paz señor Esto que te doy es mi trabajo Es mi corazón, mi alma Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de mi camina Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan es tu carne Y mi vino es tu sangre Y a mi señor Renuévame Límpiame Y sálvame Música Esto que te doy No solo yo señor Estamos también es de mi hermano Es la unión, la paz, el orden La armonía y felicidad Es mi canto en comunidad Toma mi vida Volta en tu corazón Dame tu mano Y llévame Y llévame Cambia mi pan es tu carne Y mi vino es tu sangre Y a mi señor Renuévame Límpiame Y sálvame Espere entre Música Y llévame